Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Centego Sánchez y el día de hoy les traigo un vídeo muy útil porque les voy a explicar cómo podemos hacer una detección y reconocimiento de placas en tiempo real y en la calle real. Así que no me enrollo más y comencemos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos aquí en mi computador y como hago normalmente, primero les voy a mostrar el funcionamiento del programa para que después pasemos a la parte de la programación. Así que antes los voy a dedicar un poquito en contexto porque lo que vamos a hacer el día de hoy es una detección y reconocimiento de placas en tiempo real. Obviamente como no tengo una cámara que está en la calle detectando las placas, lo que hice fue tomar un vídeo de una carretera cerca a donde yo vivo con el fin de procesar ese vídeo. Así que es un vídeo totalmente aleatorio, random, por decirlo de alguna manera. Y a ver qué tal nos va. Bueno gente, lo primero que podemos observar es el primer carro que se acerca, que tiene la placa Jiu770. También podemos observar que tenemos un rectángulo verde y es que lo que está dentro de ese rectángulo verde es donde vamos a detectar la placa, ¿cierto? Como pudieron observar cuando la detectamos, la demarcamos con unas líneas azules aguamarinas. Pero también pueden observar que se laguea un poquito porque apenas encontramos un tamaño específico de la placa, ahí es donde empezamos a hacer el reconocimiento de caracteres o reconocimiento de texto. ¿Por qué? Porque como pueden observar se laguea, se laguea mucho la imagen y es porque no tengo el hardware, digamos, lo adecuado para realizar este procesamiento de manera rápida. Entonces por eso solamente procesamos las placas en un instante determinado con el fin de que no se nos laguee mucho el vídeo. Como pueden observar ya tuvimos tres placas con tres aciertos. Si no estoy mal, la pasada tuvimos ahí un pequeño fallito, pero pues bueno, usted lo pueden revisar dándole pausa al vídeo. Vamos a ver qué tal nos va con esta placa, que esta placa es GXN198. Esperamos a que el dinero se suba al carro, arranca el carro y van a observar que ahí no está el tamaño, no está el tamaño. Pero ahí cuando la placa tiene ese tamaño específico que ya vamos a ver cómo lo hacemos es cuando empezamos a procesar el texto que está dentro de ella y pues como pueden observar en este momento se laguea bastante. Pero sin embargo, ahí vamos viendo la placa que él va reconociendo. GXN198. XN198, ahí está, nos entrega muy bien la placa. Tenemos otro acierto, así que como pueden observar es un algoritmo bastante confiable debido a que estamos en un ambiente que no es para nada controlado. Es un ambiente no controlado porque pues literalmente es la calle, yo estaba literalmente en la carretera grabando. Así que podemos tener cambios de luces, qué sé yo, diferentes colores de carros, etcétera, etcétera. Y como pueden observar, pues detectamos bien las placas y también reconocemos bien los caracteres que están dentro de ella. Aquí vamos a ver, vamos detectando bien las placas. Ahí él varía un poquito porque todo el tiempo está, digamos que, extrayendo caracteres nuevos, pero vamos a ver con qué caracteres nos deja con DWM646, bastante bien, confundió la W con una M. Aquí hacemos un pequeño corte porque obviamente lo que yo hice fue dejar la parte en la que pasan los carros. O sea, no tiene sentido dejar partes en las que no pasan carros, pues porque no vamos a detectar nada. Así que, pues como pueden observar, el algoritmo le fue bastante bien. Lógicamente, para la noche necesitaríamos un algoritmo diferente porque los colores, digamos que pueden variar y nosotros detectamos la placa básicamente por su color. Sí, entonces, pues aquí en Colombia las placas son amarillas, así que detectamos el color amarillo y es muy raro ver un carro de color amarillo. Es casi que inviable, o sea, aquí no se ven carros de color amarillo, solamente los taxis y los taxis cuentan con placas de color blanco. Así que, pues bueno, los taxis es el servicio público, básicamente. Entonces, pues bueno, podemos observar que detectamos bastante bien las placas y extraemos también bastante bien los caracteres. Si las placas de sus países son de diferentes colores, pues bueno, el procesamiento obviamente debe ser diferente según el color que haya en sus países, ¿cierto? Así que, pues bueno, aquí podemos observar de nuevo bastante bien, extrayendo bastante bien los caracteres y, pues creo que, pues el algoritmo le fue bastante, bastante bien. Como, volví y le repito, en las noches tendríamos un algoritmo diferente porque pueden variar muchas cosas. Así que, pues bueno, esto es un prototipo inicial, es un programa inicial que les puede servir mucho en sus proyectos y que puede servir mucho en proyectos como parqueaderos, entradas a centros comerciales, entradas a locales, entradas a muchos sitios. Así que, no siendo más, vamos a ver cómo es la programación. Bueno gente, ya estamos aquí en la parte de la programación y lo primero que voy a hacer es darles como una introducción general al funcionamiento del programa. Así que vamos a empezar aquí con la explicación para que vean que es muy, muy, muy sencillo el funcionamiento como tal. Lo primero que nosotros vamos a hacer es tomar nuestro video, nuestros fotogramas. Vamos a hacer de cuenta que estos son nuestros fotogramas y lo que vamos a hacer con nuestros fotogramas es dividirlos en nueve partes. Tres partes horizontales y tres partes verticales. Como pueden ver a continuación, entonces dividimos en tres partes a lo ancho y en tres partes a lo alto. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar una zona de interés o una región de interés. Que en este caso, nuestra región de interés es esta región que está aquí en la mitad. ¿Sí? Como pueden observar, estos son los pixeles que a nosotros nos interesan. Así que el resto los vamos a descartar. No los vamos a utilizar para absolutamente nada. Esto los vamos a descartar. A partir de aquí, vamos a hacer más grande esa zona de interés que ustedes están observando ahí. Vamos a hacerle cuenta de que es esta de acá. ¿Cierto? Entonces, en esa zona de interés, inicialmente lo que vamos a hacer es detectar el color amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas veamos un color amarillo, lo vamos a encerrar con otro color, que en este caso es azul aguamarina, para que lo va a dejar con rojo. Lo vamos a encerrar con ese color y en ese momento ya tendríamos detectada nuestra placa. ¿Cierto? Vamos a dar cuenta de que esto es una placa. ¿Por qué el color amarillo? Porque, les repito, aquí en Colombia, las placas, todas las placas de los vehículos particulares son amarillas. Eso quiere decir que si en su país las placas son de otro color, pues, bueno, deben de detectar el color que ustedes necesiten como tal. ¿Cierto? En este caso es el color amarillo. Así que, a partir de ahí, lo que nosotros hacemos es extraer los pixeles que pertenecen a ese rectángulo, pero ya no extraemos los pixeles en blanco y negro para detectar el color amarillo, sino que los extraemos en RGB, es decir, como están en la imagen original. Quiere decir que extraemos estos pixeles de este rectángulo, pero con los colores de la imagen original. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque, primero, los pixeles o los colores de estos pixeles que están aquí, en este punto y aquí, están ya muy procesados para específicamente detectar el color amarillo. Eso quiere decir que las letras se van a ver muy, muy borrosas, ¿sí? Eso, por una parte. Y, segundo, porque lo que nosotros necesitamos es detectar la placa como tal, que es lo que estamos haciendo aquí, pero también extraer, digamos, que los caracteres como tal. Entonces, lo que hacemos es extraer este recuadrito, pero con los colores de acá. De esta manera tenemos la imagen original, por decirlo de alguna manera, pero de la placa solamente. Solamente tenemos la parte de la placa. Y, a partir de ahí, lo que sí hacemos es procesar, digamos, que esta imagen para que resalten las letras y el resto se borre, por decirlo de alguna manera. Y, de esta manera, extraer los caracteres que pueden ser, por ejemplo, esto, 000, JKI 000, extraer los caracteres. Entonces, seccionamos nuestros fotogramas, detectamos las placas mediante el color y esos fotogramas que nosotros detectamos, que pertenecen a las placas, los extraemos, pero con los colores de los fotogramas originales, es decir, ARGB, a color normal. Y, a partir de ahí, los procesamos para resaltar las letras y que el resto se borre. Así que, ahorita sí, pasemos a la parte de la programación. Así que, pues, bueno, gente, ya vamos a empezar. Lo primero que hacemos es importar las librerías. La librería de OpenCV, la librería NumPy, la librería PyTesseract. La librería PyTesseract, básicamente, es para detectar los caracteres en la imagen. Así que, para que ustedes la puedan utilizar, tienen que colocar aquí en Google, PyTesseract, descarga en Windows. Yo lo que hice fue guiarme de este tutorial que vi aquí, donde lo único que ustedes tienen que hacer es ir a este link que ustedes ven acá, le dan click y, pues, bueno, descargan el instalador. Si es de 32-bit su computador o si es de 64, en mi caso es de 64. Descargue este y simplemente es darle Next, Next, Next y ya. Así que, vamos a cerrar esto. Y, para importar las otras librerías, ustedes van a ir a File, Settings y ustedes van a aparecer como por acá, algo así. Entonces, ustedes van a ir a Project, Python, Interpreter, le van a dar al más y van a colocar OpenCV-Python, la seleccionan y le dan a instalar paquete. La siguiente es la librería NumPy. La seleccionan y la instalan. Y las otras no es necesario. La librería Pill no es necesario, pero la PyTeserac sí. PyTeserac la seleccionan y la instalan. La van a cerrar aquí, le van a dar OK y ya estaría. Entonces, lo primero que hacemos es realizar la videocaptura. Aquí, básicamente, seleccionamos el video que nosotros, o bueno, que yo grabé de la calle, ¿cierto? También podría seleccionar la cámara de mi computador y colocar aquí una plaga y decir, listo, ya funciona. O hacerlo con fotos. Pero a mí me gusta hacer las cosas en tiempo real y verlas funcionando en su ambiente real también. Entonces, por eso tomé un video de la calle. Así que lo siguiente es lo que hacemos normalmente aquí en el canal, crear nuestro Wives True, que es el encargado de ejecutar todos los fotogramas que tomamos en el video. Realizamos la lectura de la videocaptura y almacenamos en frame los fotogramas. A partir de aquí, dejamos un rectángulo y colocamos el texto. Este rectángulo que ustedes están viendo aquí es... A ver, colóquemelo con colorcito rojo. Es que vamos a dar cuenta que esta es la imagen original y este rectángulo es donde nosotros colocamos la placa. Si ustedes notaron, nosotros tenemos... A ver, negro. Nosotros teníamos aquí un rectángulo y aquí es donde aparecía la placa y aquí otro rectángulo y aparecía procesando placas, si no estoy mal. Entonces, pues, básicamente es eso. Y aquí colocamos lo que viene siendo C-texto. Si ustedes notan, este es el texto. Digamos que los caracteres de las placas, por decirlo de alguna manera. Pero inicialmente está vacío porque inicialmente no hemos detectado nada, ¿cierto? También ustedes notan que aquí está algo de una forma extraña de 0 hasta 7. ¿Por qué? Porque las variables tipo string aquí en Python se pueden trabajar como si fuera en un arreglo. Entonces, vamos a hacerle cuenta de que C-texto, esta es la variable, ¿cierto? C-texto es igual a J, bueno, a VK, L, 0, 0, 0. Y aquí la mitad. Bueno, si ustedes notan, la placa tiene 6 caracteres, pero contiene también este guioncito en la mitad. Entonces, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, 4, 5 y 6. Pero si notan, pues, bueno, estos son 7 posiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La librería PyTesterac sigue y sigue y sigue, digamos que detectando caracteres basura. Y esos caracteres basura no los queremos tener, solamente queremos los caracteres verdaderos. Entonces, por eso, digamos que determinamos hasta qué punto de esa variable queremos mostrar. Así que a partir de aquí extraemos los fotogramas y aquí es donde hacemos esta división que les comenté acá arriba. Aquí es donde segmentamos o, bueno, extraemos esa región de interés que nosotros queremos. ¿Cierto? Así que, pues, bueno, aquí simplemente colocamos la, procesando la placa y ya. Ubicamos el rectángulo en las zonas extraídas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es dibujar este rectángulo como tal. Que es el rectángulo que ustedes ven en verde. Vamos a volverlo a colocar aquí en verde. Y es este rectángulo de aquí. Ahí simplemente lo estamos dibujando. Aquí lo estamos dibujando. Aquí lo que estamos haciendo es realizar un recorte. Es decir, haciendo esto. Extrayendo esos píxeles que pertenecen a esa parte del rectángulo. Estamos extrayendo esos píxeles. A partir de aquí estamos haciendo lo siguiente. Si ustedes notan, digamos que este recuadro... Voy a borrar aquí un poquito. Este recuadro está todavía en RGB. Eso quiere decir que tiene su matriz roja. ¿Cierto? Tiene su matriz azul. Y tiene su matriz verde. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Está separando la matriz roja de la matriz azul de la matriz verde. Lo estamos separando. Y lo que estamos haciendo es una resta entre la matriz verde y la matriz azul. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si hacemos esta resta detectamos el color amarillo. Que es lo que nosotros buscamos finalmente. Entonces, todo esto lo hacemos para detectar el color amarillo. Así que vamos a cambiar esto aquí. Un momentico para... Con colorcitos es mucho, mucho más sencillo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es detectar el color amarillo. ¿Cierto? Que en este caso va a pertenecer a las placas. A las placas de nuestros carros. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es binarizar la imagen para que los demás colores queden en negro y el amarillo quede en blanco. ¿Cierto? Aquí extraemos los contornos. Organizamos los contornos con el fin de dibujar el más grande primero. ¿Sí? Dibujar siempre el más grande. ¿Por qué? Porque se supone que pertenece a nuestras placas. Aquí creamos un form con el fin de mostrar esos contornos como tal. Y extraemos el área de esos contornos. Así que a partir de aquí, simplemente, digamos que extraemos las coordenadas para dibujar un rectángulo sobre esos contornos. Y extraemos esas coordenadas. Recuerden que aquí estamos haciendo una suma de x más x1 porque x1 pertenece a las coordenadas de nuestra imagen original. Entonces, si nosotros no hacemos esa suma, en el momento de detectar la placa, vamos a hacer de cuenta que la vamos a detectar con este azul. No la estaríamos detectando aquí inicialmente, sino por acá en una esquina. Porque a estos valores que nosotros extraemos de esta placa, hay que sumarle esto en x y esto en y. Recuerden, para que nos quede en el cuadrante central, por decirlo de alguna manera. Entonces, simplemente es lo que hacemos aquí. Dibujamos el rectángulo. Y extraemos esos píxeles. Entonces, es lo que yo les decía aquí. Esos píxeles que están acá, los extraemos. Que son los píxeles que pertenecen a la placa. Pero, con los colores originales. Miren que yo los extraigo de frame. ¿Por qué de frame? Para que eso me quede en RGB. Es decir, como la imagen original. ¿Sí? Me saca la placa en amarillito. Tal cual se ve en el video. O sea, tal cual se ve aquí. Tal cual se ve ahí. Así me extrae la imagen. Tal cual. Así, tal cual la estamos viendo ahí. ¿Sí? Entonces, así tal cual está aquí. Así, tal cual la extraemos. Pero solo estos píxeles que ustedes están observando aquí. Porque esos son los que necesitamos para hacer el reconocimiento de texto. Recuerden que aquí todo esto lo hicimos para detectar el amarillo y detectar las placas. Pero ahora necesitamos extraer esos píxeles para reconocer los caracteres. Que no es el mismo procedimiento. Entonces, es lo que hacemos aquí a continuación. Entonces, extraemos el ancho y el alto de los fotogramas. Es decir, de estas placas. Porque los utilizamos aquí más adelantico. Para saber en qué momento realizar la extracción de caracteres. Recuerden que cuando esté la placa en un tamaño determinado. Ella, a medida que se va acercando a la cámara. Va siendo más grande, más grande, más grande. Cuando yo considero que está lo suficientemente grande. Para hacer una lectura del texto. Y que sea exitosa. Ahí es donde empiezo a hacer el procesamiento. No me gano nada con hacer la extracción de texto por allá lejos. Donde voy a detectar pura basura. No me gano absolutamente nada. Entonces, miren lo que hacemos aquí. Extraemos también la matriz azul. La matriz verde. Y la matriz roja. Pero en este caso es de la placa. Es decir, extraemos las matrices. Pero de esta plaquita chiquita. O sea, hacemos exactamente lo mismo que hicimos aquí. Pero lo hacemos con estos pixelitos pequeñitos que están aquí. O sea, con esa pequeña región. Y lo que hacemos es restar 255 al máximo. De la matriz roja. De la matriz verde. Y de la matriz azul. Con el fin de resaltar el color negro. Con el fin de resaltar el color negro. Entonces, si resaltamos el color negro. Que son los caracteres. Van a quedar los caracteres solitos. O sea, el resto de colores se van a borrar. Y ahí es cuando le entregamos. Pues bueno. Esa imagen. A la lectura de texto. O sea, al reconocimiento de caracteres. Entonces, miren lo que hacemos. Ahí extraemos. O sea, resaltamos el negro. Y por último. Lo que hacemos aquí es listo. Ya la pequeña basurita que me quedó por ahí con otros colorcitos. La eliminamos. La eliminamos con un umbral. Con una binarización de la imagen. ¿Sí? Entonces, binarizamos la imagen. Con el fin de que ya me borre todo. Y solamente me queden los caracteres. Y miren, aquí está lo que yo les decía. ¿Para qué es la librería PIL? La librería PIL es porque necesitamos convertir en algún momento la matriz que nosotros creamos ahí anteriormente a imagen. Para poder procesarla en nuestro reconocimiento de texto. Entonces, como aquí nosotros creamos una matriz de ceros. Necesitamos pasar esa matriz. Miren, aquí seguimos utilizando esa matriz. Necesitamos pasar esa matriz en imágenes. Entonces, realizamos esta operación. Que la verdad la encontré en internet porque fue súper confuso. Y aquí, básicamente, estamos convirtiendo la matriz en imágenes. ¿Cierto? Así que a partir de aquí es lo siguiente. ¿Listo? Tenemos una placa lo suficientemente grande. Ah, sí, venga. Tenemos una placa lo suficientemente grande. Declaramos la dirección de PyTetherrack. Declaramos una configuración. Y extraemos el texto. Miren que le entrego bin. Que bin es el que está aquí. Lo que yo les estaba diciendo es que la pasamos de matriz a imagen. Y a partir de aquí, simplemente, si el texto es mayor o igual a 7. Es decir, porque puede que solamente reconozca dos caracteres. Y eso tampoco nos sirve. Queremos de que sea mayor o igual a 7. Porque queremos de que esté la placa completa. Entonces, si es mayor o igual a 7. Ctexto pasa a ser igual a texto. Porque texto todo el tiempo se está actualizando, actualizando, actualizando. Entonces, el todo el tiempo, como se está actualizando. Lo que queremos es hacer como una copia de seguridad. Entonces, Ctexto pasa a tener el valor de texto. Y mostramos el texto, aquí arribita. Que es el que nosotros mostramos. Y, bueno, ya expliqué esta parte. Por último, mostramos los frames. Y le damos una tecla. Si le damos a escape, se cierra todo. Y ya estaría. Este es el funcionamiento del programa. Entonces, miren. Inicialmente, tomamos toda esta región para detectar el color amarillo. Detectamos el color amarillo. Extraemos estos píxeles nada más. Y cuando llegamos a este tamaño determinado. Empezamos a extraer los caracteres que son los que nos sirven realmente. Porque, miren. Tenemos bastante. O tenemos una muy buena. Un muy buen porcentaje de eficacia en nuestro algoritmo debido a eso. Si nosotros procesamos esa placa por allá súper lejos. Pues va a poner ahí cualquier cosa. O en el caso de que sea de espalda. Como él se va a ir alejando. Pues va a ir borrando información verdadera. Que, en este caso, pues, como pueden observar. Nos dio la placa bastante bien. Y es información verídica. Así que, pues, bueno, gente. Espero les haya gustado el video. Espero apoyen el canal. Recuerden que si llegamos a 10.000 suscriptores. Les estaré compartiendo mucha información de redes neuronales convolucionales. Que es nuestro video anterior. Así que, nos vemos en la próxima ocasión. Y hasta luego.